La volcadura de un autobús turístico, sobre la carretera federal El Palmar Totomoxle, a la altura del kilómetro 211 del municipio de Tihuatlán, Veracruz, dejó un saldo de ocho personas lesionadas. Añadió que el incidente es atendido por elementos de Protección Civil Veracruz. Policía Federal. Caminos y Puentes Federales, Capuce. Cruz Roja de Poza Rica, Papantla y Tihuatlán. Cruz Ámbar Poza Rica. Código Azul. Sirena de Tihuatlán y Poza Rica. Fotografías de la volcadura, que circulan en redes sociales, muestran un autobús turístico de color rojo seriamente dañado, el cual salió del camino y quedó apoyado en uno de sus costados. En las ventanas, quebradas por el impacto, se puede ver a los paramédicos y rescatistas asomados. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz señaló que debido al percance, la vialidad fue parcialmente bloqueada debido a que ambulancias y equipos de rescate se colocaron sobre el la carpeta asfáltica e impidieron el paso de los conductores mientras realizaban las maniobras para atender la volcadura del autobús. Hasta el momento no se habla de ningún deceso por esta volcadura carretero, ocurrido en Veracruz, ¡Goof!